Alfonso Agámez, compositor y guitarrista de Agámez Banda Rock, se encuentra promocionando su último lanzamiento musical titulado The Feeling Is In Colombia, canción que según el artista fue inspirada en el talento colombiano. El cuarto disco de la agrupación Agámez Banda Rock, la cual yo soy el guitarrista líder, y bueno, estamos en un proceso de promoción con un tema nuevo instrumental llamado The Feeling Is In Colombia. Al sencillo The Feeling Is In Colombia, se vincularon varios músicos amantes del rock. Van a poder encontrar el talento barramejo, van a poder encontrar el talento que tenemos en nuestra región proyectado en todo el mundo. En este nuevo sencillo tenemos con músicos invitados a los grandes artistas y grandes músicos como es el baterista Marcelo Novatti. Esta canción se posiciona como el cuarto sencillo del álbum musical de ese artista barranqueño. Después se viene la promoción de nuevos temas de este cuarto álbum, la cual participarán músicos de acá de Barranca Bermeja, junto con músicos que están en la ciudad de Bogotá, en el cual estamos preparando un gran concierto que se realizará en mayo en la ciudad de Bucaramanga. Y bueno, invitarlos a todos para que puedan escuchar nuestra música. Alfonso Agámez invita a los barranqueños para que escuchen su sencillo The Feeling Is In Colombia, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales con el video de todos los artistas participantes.